La muy activa onda tropical número 11, una zona de inestabilidad localizada al oriente de la Mesa del Norte, y la nueva onda tropical número 12, originarán tormentas torrenciales en Puebla, Veracruz y Oaxaca, tormentas intensas en Chiapas y Tabasco, y tormentas muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Finalmente, continuará el ambiente muy caluroso en el noroeste de la República.